Música Ponle aceite a mi lámpara señor Ponle aceite a mi lámpara señor Que yo pueda hacerte con amor Ponle aceite a mi lámpara señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Por eso te alabo con el corazón Ponle aceite a mi lámpara señor Ponle aceite a mi lámpara señor Que yo pueda hacerte con amor Ponle aceite a mi lámpara señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. David, David, David danzaba como los cordelitos de la manada. David, David, David danzaba como los cordelitos de la manada. La esposa de David lo criticaba, pero David, David, David danzaba. La esposa de David lo criticaba, pero David, David, David danzaba. David, David, David danzaba como los cordelitos de la manada. David, David, David danzaba como los cordelitos de la manada. La esposa de David lo criticaba, pero David, David, David danzaba. La esposa de David lo criticaba, pero David, David, David danzaba. La esposa de David, David danzaba como los cordelitos de la manada. David, David danzaba como los cordelitos de la manada. David, David danzaba como los cordelitos de la manada. El Lindberg en sus dos. Yo tengo un barco que va por alta mar, en este barco Jesús es capitán. Herido de David, David danzaba como los眾 Gr bereavedrecht. Los marineros que en ese barco van, son almas redimidas por la eternidad. Los marineros que en ese barco van, son almas redimidas por la eternidad. Yo tengo un barco que va por alta mar, que en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que va por alta mar. Yo tengo un barco que va por alta mar, que en ese barco van, son almas redimidas por la eternidad. Los marineros que en ese barco van, son almas redimidas por la eternidad. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo. Alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir de gran manera. Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir de gran manera. Sacude ese polvo de tus pies y deja esa maldición afuera. Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir, te quiere bendecir de gran manera. Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir de gran manera. Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor. Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor. Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor. Con todas las fuerzas de mi corazón, con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor. Y cada día quiero amarte más, y cada día yo te quiero adorar. En el principio el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Si tuviera fe como un grano de montaña, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esta montaña se moverá, se moverá. Y esta montaña se moverá, se moverá. Porque el fue que me salvó, a ese Cristo alabo yo Porque el fue que me salvó, paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate a ese Cristo alabo yo Porque el fue que me salvó, a ese Cristo alabo yo Porque el canto, las alabanzas con su poder elevan Levanten, se acabará, como ese grito así pasará Por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá Levanten, se acabará, como ese grito así pasará Por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando, y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando, las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando, y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando, las alabanzas con su poder El evangelio se acabará, como ese grito así pasará Por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El evangelio se acabará, como ese grito así pasará Por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando, y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando, las alabanzas con su poder El evangelio se acabará, como ese grito así pasará Por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El evangelio se acabará, como ese grito así pasará Por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas por su poder Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas por su poder El Evangelio se acabará Como está escrito así pasará Por eso hermanos, aquí adelante Porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará Como está escrito así pasará Por eso hermanos, aquí adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Y del Evangelio se acabará Y del Evangelio se acabó Y del Evangelio se acabará Y del Evangelio se acabará Por eso hermanos, aquí adelante Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Que a su hijo unigenito nos dio Para que todo aquel que en él brillera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo del amor de Dios El castigo de nuestra paz fue sobre de él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Y a su nombre Y a su nombre Alábalo sea Dios Santo es el Señor Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre de él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Claro que sí Cuando el pueblo de Dios se goza en su presencia Se siente el fuego del Espíritu Santo Porque el pozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día, en cada culto Así que, a congregar iglesia A alabarle a nuestro Rey ¡Aleluya! Si voces extrañas, perturban tu mente Por eso intentaste quitarte la vida muchas veces Si muchos pensamientos rondan por tu mente Diciéndote no puedes, no sirves Y te sientes acabado Resiste, tú puedes Resiste, tú puedes No te intimides Tú eres valiente Resiste, tú puedes Resiste, tú puedes No te intimides No te intimides Tú eres valiente Valiente Adelante, juventud Con la armadura de Dios revístete Adelante, juventud Con la armadura de Dios revístete Adelante, levántate Con la armadura de Dios revístete Adelante, levántate Con la armadura de Dios revístete Si voces extrañas, perturban tu mente Por eso intentaste quitarte la vida muchas veces Si muchos pensamientos rondan por tu mente Diciéndote no puedes, no sirves Y te sientes acabado Resiste, tú puedes Resiste, tú puedes No te intimides Tú eres valiente Valiente Resiste, tú puedes Resiste, tú puedes Resiste, tú puedes Resiste, tú puedes No te intimides Tú eres valiente 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 Adelante, juventud Con la armadura de Dios revístete Adelante, juventud Con la armadura de Dios revístete Adelante, levántate Adelante, levántate Con la armadura de Dios revístete Adelante, levántate Con la armadura de Dios revístete La mente en su campo de batalla Está en ti, está en mi poder vencerlo La mente en su campo de batalla La mente en su campo de batalla Está en mi poder vencerlo Pelea, tú puedes Pelea, tú puedes No te intimides Tú eres valiente Pelea, tú puedes Pelea, tú puedes No te intimides Tú eres valiente Valiente Adelante, juventud Con la armadura de Dios revístete Adelante, juventud Con la armadura de Dios revístete Adelante, juventud Con la armadura de Dios revístete Adelante, levántate, con la armadura de Dios revístete Adelante, levántate, con la armadura de Dios revístete Si voces extrañas perturban tu mente Por eso intentaste quitarte la vida muchas veces Si muchos pensamientos rondan por tu mente Diciéndote no puedes, no sirves y te sientes acabado Resiste, tú puedes, resiste, tú puedes No te intimides, tú eres valiente Resiste, tú puedes, resiste, tú puedes No te intimides, tú eres valiente Valiente, adelante Adelante, juventud, con la armadura de Dios revístete Con la armadura de Dios revístete La mente en su campo de batalla Está en ti, está en ti, está en mi poder vencerlo La mente en su campo de batalla Está en ti, está en mi poder vencerlo Pelea, 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 tú puedes No te intimides, tú eres valiente Pelea, 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 tú puedes Adelante, levántate Adelante, levántate Con la armadura de Dios revístete Tú eres valiente Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad Hay liberación Hay liberación Porque Dios se mueve En la alabanza de su pueblo Así es A ver cómo le alaba todo el pueblo de Dios Cada congregación Unidos en Jesucristo Por un mismo espíritu Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Hay sanidad Hay sanidad Liberación Liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad Hay sanidad Liberación Liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Claro que sí Cuando el pueblo de Dios Se goza en su presencia Se siente el fuego del Espíritu Santo Porque el pozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Liberación Liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad Hay sanidad Liberación 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 Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se adorale hoy. Y este gozo continúa mi hermano. ¡Aleluya! Solo Jesús da salvación, solo Jesús te puede salvar. No hay otro nombre, dado a los hombres, solo Jesús es la verdad. No hay otro nombre, dado a los hombres, no hay otro nombre, nunca lo habrá. No hay otro nombre, dado a los hombres, solo Jesús te puede salvar. Solo su sangre tiene el poder, solo su sangre te puede limpiar. Uno murió y resucitó, ese es Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro nombre, dado a los hombres, no hay otro nombre, nunca lo habrá. Tu pueblo te alaba, tu pueblo te alaba, tu pueblo te alaba, generación te alaba. Solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús te puede salvar. Y alabando a mi Cristo. ¡Aleluya! 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 En ti encontré, como puedo olvidar mi situación. Un día, cambiaste mi Dios. Pensaban que solo estaba, sin embargo, un día me diste tu amor, condenado en una sentencia, por el pecado que a mi vida agobiaba. Y gocese, mi hermano, allá en Los Ángeles, California, Nashville, Washington, Texas y todo el Salvador. Yo siento gozo en mi corazón, yo siento gozo en mi corazón, yo siento gozo. Es porque Cristo vino a darme salvación, es porque Cristo vino a darme su perdón. Es porque Cristo vino a darme su perdón, por eso yo canto, canto de alegría, por eso yo canto a mi salvador. Por eso yo canto, canto de alegría, por eso yo canto a mi salvador. Yo me gozaré en Jehová todos los días, yo me gozaré en Jehová todos los días, yo me gozaré en Jehová todos los días. Por eso yo canto, canto de alegría, por eso yo canto a mi salvador. Por eso yo canto, canto de alegría, por eso yo canto a mi salvador. Y con gozo, generación de El Salvador. Levanta tus manos y canta conmigo Esta alegre alabanza a mi salvador Levanta tus manos y canta conmigo Esta alegre alabanza a mi salvador Levanta tus manos y canta conmigo Esta alegre alabanza a mi salvador Yo quiero, yo quiero sentir su amor Riendo dentro de mi corazón Yo quiero, yo quiero sentir su amor Riendo dentro de mi corazón Levanta tus manos y canta conmigo Levanta tus manos y canta conmigo Porque digno eres Señor, digno de alabanza Porque digno eres Señor, digno de adoración Porque digno eres Señor, digno de alabanza Porque digno eres Señor, digno de adoración Y alabándote a ti mi Dios Esperación, digno de adoración En el salvador Y un saludo para nuestro hermano Mauricio Jiménez Alabia Jesús mi hermano Aleluya Con este nuevo canto vamos a adorar A Cristo de la gloria que resucitó Con este nuevo canto vamos a adorar A Cristo de la gloria que resucitó Levanta tus manos y gózate mi hermano Alábala al Señor con todo el corazón Levanta tus manos y gózate mi hermano Alábala al Señor con todo el corazón Si alguien me critica eso no me importa Si alguien me maltrata eso no me importa Si alguien me reprocha eso no me importa Lo único que quieres es alabar a Dios Lo único que quieres es alabar a Dios Lo único que quieres es alabar a Dios En el salvador Así se alaba Cristo Jesús Ya, 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 llegó el avivamiento Ya, 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 llegó el poder de Dios Ya, 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 llegó el avivamiento El avivamiento del Espíritu de Dios Ya, 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 llegó el avivamiento Ya, 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 llegó el poder de Dios Ya, 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 llegó el avivamiento El avivamiento del Espíritu de Dios Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate de todo mi ser Viva la fe, viva la esperanza Vive el amor Viva la fe, viva la esperanza Vive el amor Viva la fe, viva la esperanza Vive el amor ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar estar encendido Nadie lo podrá pagar estar encendido Estar encendido, encendido Estar encendido, encendido Estar encendido, nadie lo podrá pagar Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar estar encendido Nadie lo podrá pagar estar encendido Nadie lo podrá pagar Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará El que no esté preparado a su fin se quedará El que no esté preparado a su fin se quedará Los que no esté preparado a su fin se quedará Los que guardan su palabra derecito al cielo van Los que guardan su palabra derecito al cielo van Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Y a su nombre gloria Cuando alabo al Señor, grandes cosas se siente Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor, se ven cosas hermosas Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad Cuando alabo al Señor, grandes cosas se siente Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor, se ven cosas hermosas Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad El amor es maravilloso El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona a todos, el amor todo lo espera, el amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona, el amor nunca se acaba ni guarda rencor. El amor, el amor lo perdona a todos, el amor, el amor no guarda rencor. El amor, el amor, el amor no guarda rencor. El amor, el amor, el amor no guarda rencor. El amor, el amor, el amor no guarda rencor. El amor, el amor no guarda rencor. El amor, el amor, el amor no guarda rencor. El amor, el amor, el amor no guarda rencor. El amor, el amor, el amor no guarda rencor. El amor, el amor, el amor no guarda rencor. El amor, el amor no guarda rencor. El amor, el amor, el amor no guarda rencor. El amor, el amor no guarda rencor. El amor, el amor no guarda rencor. El amor, el amor, el amor no guarda rencor. El amor, el amor no guarda rencor. El amor, el amor no guarda rencor. El amor, el amor, el amor no guarda rencor. El amor, el amor, el amor no guarda rencor. 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 Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo, saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y gántale, saca tu pandero y dándale Saca tu pandero y llénate, saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y adóralo Ya llegó el poder de Dios Ya llegó el poder de Dios Ya llegó el poder de Dios Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Va bajando Va bajando Va bajando Va bajando La gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor va a contestar Va bajando La gloria de Jehová La gloria de Jehová En la casa de oración Se siente el gozo En la casa de oración Se siente el gozo Porque Cristo mora ahí Porque Cristo mora ahí En la casa de oración En la casa de oración Se siente el gozo Dale, liberta al Señor Dale, liberta al Señor Y verás como también Tú sientes gozo Dale, liberta al Señor Dale, liberta al Señor Y verás como también Se siente el gozo Yo recuerdo Cuando el arca Cuando el arca Cuando el arca Regresó Yo recuerdo Cuando el arca Cuando el arca Regresó David danzaba En la presencia Del Señor David danzaba En la presencia Del Señor Danza, danza Yo danzo Como David Danza, danza Yo danzo Como David Danza, danza, yo danzo como David Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí Aquí en mi corazón, el poder está aquí, el poder está aquí El poder está aquí, aquí en mi corazón Que me llene, que me llene, que te llene a mí Que me llene, que me llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba Donde no lo había, gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba, donde no lo había Pero dijo Cristo, el dador de la vida Me lleno de gozo, del que yo quería Pero dijo Cristo, el dador de la vida Me lleno de gozo, del que yo quería Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Orando sin cesar venceremos Orando sin cesar venceremos Para que puedas vencer necesitas de orar Orando sin cesar venceremos Venceremos Porque Él está conmigo Venceremos Porque conmigo está Venceré, vencerás Vencerás, venceré Venceremos en el nombre del Señor Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Son como ríos de agua viva Lo siento Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva río de agua viva en mi ser, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Cristo está junto a mí y me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder. Señor auméntame la fe, si auméntame la fe, ya cualquier enemigo venceré, Señor auméntame la fe, si auméntame la fe, oh mi Cristo tú lo puedes hacer. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero, nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero, nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la Patria Celestial, a gozar con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la Patria Celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. Si Cristo vive a su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. En el cielo le canta, en la tierra le adora, en el cielo le canta, en la tierra le adora. Vamos todos a alabar al Señor, a su nombre gloria. Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, alábale, alábale, alábale el corazón. ¿Cuántos quieren sentir el gozo del Espíritu Santo? Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, alábale, alábale, alábale el corazón. Alábale, 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 alábale el corazón. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si no tengo la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si no tengo los pies, yo le alabo con el alma. Y si no tengo el alma, es que ya me fui con él. Es que ya me fui con él, es que ya me fui con él, es que ya me fui con él. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Pero vino Cristo, el reador de la vida, me dio de ese gozo, del que yo quería. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder, aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. El poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. Que te llene, que te llene, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Orando sin cesar, venceremos, orando sin cesar, venceremos. Venceremos, para que puedas vencer, necesitas de orar, orando sin cesar, venceremos. Venceré, porque mi amigo fiel, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder, aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. ¿Cuántos sienten ese poder, esa alegría, ese gozo, ese entusiasmo? Alaba, alaba y exhalte su nombre. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. El poder está aquí, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva el Rey. Que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva el Rey. Que viva el Rey. que viva el Rey. Mi alma perdida. Viva el Rey. Viva el Rey. que 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 viva el Rey. Con todas las fuerzas de mi corazón. Yo te amo Señor. Y cada día. Y cada día. Quiero amarte más. Y cada día. Yo te quiero adorar. Y cada día. Con todas las fuerzas de mi corazón. Yo te amo Señor. Con todas las fuerzas de mi corazón. Yo te amo Señor. Y cada día. Quiero amarte más. Y cada día. Y cada día. Yo te quiero adorar. En el principio. El Espíritu de Dios. Se movía. Sobre las aguas. En el principio. El Espíritu de Dios. Se movía. Sobre las aguas. Pero ahora. Se está moviendo. Dentro. Dentro de mi corazón. Pero ahora. Se está moviendo. Dentro de tu corazón. Si tuvieras fe. Como un grano de montaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe. Como un grano de montaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías. Tú le dirías. A esa montaña. Muévete. Muévete. Tú le dirías. A esa montaña. Muévete. Muévete. Y esa montaña. Se moverá. Se moverá. Se moverá. Se moverá. Se moverá. Se moverá. Se moverá Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, NAzareno paseate Paseate Nazareno, NAzareno paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Dime cuando tú perezoso Dejarás tú de dormir Levantate de tus sueños Busca a Cristo y servir No has pensado que tus sueños Es muy falta para ti Toma Cristo y la espada Y sal tú a combatir Despertate tú que duermes Levantate de la muerte Levantate de la muerte Levantate de la muerte Apréndete la hormiga Busca alimento en el puerto No seas tan perezoso Termina de dormir Si quieres venir al cielo Tú tienes que trabajar No sientes tú el llamado De Cristo tu salvador Es tan pesado Es tan pesado tus sueños Que no escuchas su clamor Hay alma que están perdidas Sin conocer al salvador Y aún tú sigues durmiendo No seas tan dormido No seas tan dormido Dime cuando tú perezoso Dime cuando tú perezoso Dejarás tú de dormir Levantate de tus sueños Busca a Cristo y servir No seas tan dormido 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 Despertate tú que duermes Levantate de la muerte Aprendete en la hormiga Busca alimento en el puerto No seas tan perezoso Termina de dormir Si quiere venir al cielo Tú tienes que trabajar No sientes tú el llamado De Cristo tu salvador Es tan pesado tu sueño Que no escuchas su flamor Hay alma que están perdidas Sin conocer al salvador Si has venido a este culto al avalé Porque la habita en medio de la alabanza Si has venido a este culto al avalé Porque la habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no Acércate al altar Que ahí está el altar No, 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 no En medio de la alabanza No, 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 en la distancia no Acércate al altar, que ahí se encuentra Dios No, 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 en la distancia no Acércate al altar, que aquí está el Señor ¿Cuánto dice? ¡Gloria a Dios! Yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí, mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Porque sé que estás aquí, mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi señor, yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi señor, dígale Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó Porque yo sé que mi Cristo vive por los siglos de los siglos Aleluya, tú eres el alba, tú eres la humega, es el principio y es el fin Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra ¿Cuántos dicen amén? Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra Si el Señor lo ha dado, permanecerá Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Ni las pruebas de este mundo, nada lo podrá pagar Manda fuego, santifícanos Señor Manda fuego, santifícanos Señor No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo A su nombre ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Como la vanadearon, yo quiero reverdecer Yo quiero padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Yo quiero padre querido, yo quiero padre querido Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Como la vanadearon, yo quiero reverdecer Como la vanadearon, yo quiero reverdecer Yo quiero padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Yo quiero padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Yo quiero padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Yo quiero padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Así, 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 así se alaba Dios 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 Esas palmas que se oigan fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Esas palmas que se oigan fuerte Esas palmas que se oigan fuerte Fuerte, 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 fuerte Y a su nombre Vamos, métete en el fuego 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 Precioso don, que viene con poder a mi corazón, Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón, derrama fuego celestial, derrama fuego pentecostal, derrama fuego celestial, derrama fuego pentecostal. Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios, está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios, cuánto alaban al Espíritu Santo. Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón, Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón, derrama fuego pentecostal, derrama fuego pentecostal. Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios, está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios. Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios. Se siente, se siente el poder aquí, se siente, se siente el poder allá. Y esta fiesta se prendió, se prendió, se prendió, esta fiesta se prendió. La libertad en el Espíritu de Dios. 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 ¡Suscríbete al canal!